Nos vamos ahora sí al contacto con el Intendente Carlos Ciprián de Cinsacate, que ha estado en Buenos Aires también, gestionando para la ciudad hace pocos días y quería charlar con él un poquito sobre eso. ¿Cómo le va, Intendente? ¿Cómo estás? Nicolás lo saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, buen día, buen día. Bueno, Intendente, vemos la imagen allí, estuvo en la Casa Rosada. Bueno, ¿cómo fue esta visita? Bueno, ustedes saben que estoy como Secretario General del Foro de Intendentes Radicales y bueno, veníamos pediendo esta audiencia hace varios meses porque más que nada hay muchos colegas que veníamos, inclusive nosotros, articulando obras públicas con Nación y bueno, la idea era, la incertidumbre que reina es ver qué pasa hacia adelante porque, bueno, no se nos giró, no se nos giró más recursos. Así que, bueno, el tema era, bueno, sentarnos en una audiencia y la verdad que la audiencia se dio la semana pasada, fue el día jueves, nos recibieron tanto Interior y Jefatura de Gabinete, que coordinaron una reunión en conjunto y nos recibieron en Casa Rosada, donde obviamente nos dijeron más o menos algunos trazos de lo político que van a seguir hacia adelante con respecto a obra pública. No tienen definido absolutamente todo, pero tienen, en esta primer puerta que se abriría es terminar la obra pública que está en marcha con los municipios. Así que, bueno, en esta primera instancia ellos no nos han dado una fecha, pero sí nos dijeron de que van a priorizar en primer grado la que tenga más de un 80% de avance de obra, en segundo grado, como segunda prioridad, los que tengan 70% y así hasta los municipios que hayan recibido un anticipo y tengan un 10% de inicio de obra. Claro. Con respecto a los proyectos presentados, no tienen definido nada, absolutamente nada, así que, bueno, quedó, eso queda como un impaso hasta que definan eso, pero sí nos dijeron de que la obra pública que está ejecutada, de acuerdo al avance de obra, van a ir abriendo alguna financiación, o sea que va a ir, los que mayor avance de obra tengan, van a ser los primeros, la primera financiación que van a abrir. Intendente, perdón, perdón, es decir, que ellos no saben qué van a hacer con las obras que están en el interior, o sea, no dieron fecha de que va a venir la plata, no confirmaron si va a venir la plata, o sea, no sabemos qué va a pasar. La obra pública que está en marcha, me refiero solamente a la obra pública que los municipios llevaron adelante. Claro. ¿Sí? No la obra pública que está en marcha, es complicada, esa es otra cuestión. La obra pública en los municipios con convenios firmados, que era antes de la Argentina hace, o casas propias, que hacía vivienda, esos proyectos, de acuerdo, los que están más avanzados, o sea, mayormente son los primeros que le van a dar financiamiento. Bien, bien. ¿Sinzacate tiene algunos en marcha? Intendente, ¿sinzacate tiene algunos proyectos de estos en marcha? Sí, tenemos el barrio Reina, el adoquinado del barrio Reina. Claro, claro. ¿Qué ha mejorado? Te digo, va a mejorar con eso enormemente. No, no, totalmente. La obra pública, obviamente, que eso lo pudimos hacer y abrazamos todo el barrio, porque vino ese financiamiento de nación, que vino parte, pero bueno. Lo bueno es que hoy tenemos por lo menos alguna certeza con respecto a los que ya tenemos obra iniciada, que va a salir la financiación en un orden de prioridades. Así que bueno, eso es una buena noticia. Los que tenemos proyectos, que también nosotros tenemos un proyecto en Enosa, porque es una fuente de agua, todavía no tienen definido cómo lo van a articular, eso no lo han definido todavía. Y sí, nos dijeron que articulemos una lista con los municipios que están en obra, el porcentaje de obra de cada municipio, y el financiamiento que ha recibido esta obra de nación, para que en una escala de prioridades, como te dije, ir dando esa respuesta, lo cual estamos trabajando con los colegas para que nos presenten la obra, el avance de obra y el porcentaje de financiamiento que recibieron, para, bueno, en una segunda reunión, ir con esa lista para ver cómo seguimos, y que se pueda articular aquello que, como nos dijo el ministro, que van a ir abriendo a medida que mayor porcentaje de obra hayan avanzado. Claro, claro. Y esto, digo, esta dilación en el tiempo, que ya se venía, ya arrancó con la última etapa de Fernández, ¿no? Tengo entendido que muchos fondos comenzaron a cortarse ya en los últimos meses del gobierno anterior. Digo, ¿esto se ha dado porque están viendo, están indagando las obras o porque no tienen dinero como, bueno, vienen... No, no, no. Ellos nos dijeron claramente, lo mismo que dice el presidente, que, bueno, que no hay plata. Entonces, cuando le hablamos de los proyectos, obviamente, nos dijeron, no hay plata, y la que, la primera plata que venga va a ser para terminar la obra pública empezada, lo cual me parece coherente, porque, bueno, hay que terminar lo que hay. Y después, después vamos a ver. Yo no sé si, no nos dijeron si van a seguir los nuevos programas, si los van a cambiar, pero sí nos dijeron que la obra pública comenzada se va a ir priorizando de a poco, primero, obviamente, los que tengan mayor avance de obra para terminarla, obviamente, y de a poco ir activando todo el resto. Intendente, además de este viaje que me parece muy importante, en lo personal quizás no me conforme la respuesta, ¿no? Porque imaginate que el interior del interior, un lugar como Sinzacate, y también Jesús Marí y Carolla, necesitan y mucho de los fondos provinciales, de los fondos nacionales y provinciales, eso es fundamental. Es más, Sinzacate ha crecido tanto también por eso, ¿no? Porque ya se ha gestionado muy y muy bien desde el municipio, ¿no? Y ojalá que se resuelva todo este tema de la obra pública que me parece importantísimo. Pero más allá de eso... Sí. Ah, no, pensé que me querías decir algo. Más allá de eso, digo, también tengo entendido que Sinzacate, como lo viene haciendo hace muchos años, tiene ya proyectado seguir creciendo, ¿no? En lo industrial, en la cantidad de gente que también elige Sinzacate para vivir, y usted ya está pensando en la obra de gas que hace falta, ¿no? Bueno, sí, uno tiene que tener la visión necesaria y prever lo que se viene. Y lo que se viene, obviamente, si estamos duplicando la población en cada censo, Nico, es porque tenemos que duplicar la infraestructura cada 10 años, y con un recurso tan escueto que recibimos de coparticipación, no es fácil. Por eso uno golpea tantas puertas como puede, por eso vamos a Nación a pedir obra, vamos a provincia a pedir obra, y felizmente una respuesta más grande, más chica, siempre hemos tenido, siempre hemos tenido, y yo debo poner en consideración que a mí me tocó gobernar siempre, con gobiernos de otra ideología política. Es la primera vez que es oficialista, digamos, ahora. ¿Ah? Es la primera vez que tiene el oficialismo de su lado, digamos. ¿El oficialismo de mi lado? O sea, que, digamos, tiene un gobierno afín, digamos, en la nación. No, 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 en realidad nunca tuvimos, en los cuatro años nunca tuvimos. Siempre con el diálogo hemos ido, hemos pedido, y bueno, y las obras han venido. No todas las que pedimos, pero bueno, pero parte vino. Y en eso estamos, la verdad, que estamos conformes. Pero no es más que golpear puertas y gestionar. Y en esto estamos, obviamente, como comentaba recién, con el tema del gas. Sí, sí. En realidad, hoy por hoy, hemos hecho nosotros 10 obras de gas en los cuatro últimos años. Y bueno, en las últimas pre-actividades que pedimos a ECOGAS, nos están pidiendo refuerzos importantes en otros lugares, para poder tener caudal y presión en nuestra localidad. La mayoría de las obras de refuerzo no las tiene Jesús María. Entonces, nosotros nos animamos a sumar todos los proyectos que hay en marcha en cuanto al desarrollo urbanístico. Y bueno, hay un par de proyectos también en la zona industrial, bastante ambiciosos, por cierto. Son proyectos, no me gusta comentarlos, porque son proyectos... Ah, coméntenos un poquito, chomenos un poquito, algo para la gente. Ya, ya, en su tiempo y forma. Pero bueno, juntar a todos estos empresarios, juntarlos y ver de hacer una obra, una troncal, una obra maestra, o sea, una troncal maestra, comprensión con caudal, que cumpla con las necesidades que van a tener estos nuevos proyectos. Estamos hablando de 2.600 nuevos terrenos en los próximos 5 años, o sea, 2.600 nuevos terrenos, lo cual se puede reducir en 2.600 nuevas familias que vengan a vivir sin zacate, no en 5 años, mejor en 10. Pero bueno, para proveer de infraestructura gasífera a estos desarrollos inmobiliarios y a estos proyectos industriales ambiciosos que tenemos sobre el tránsito de la Ruta Nacional, necesitamos una obra grande. Ecogas se puso a trabajar en base a nuestro pedido, nos hizo una devolución la semana pasada, y estamos próximos la semana que viene a juntarnos con, bueno, con todos los empresarios privados para articular de alguna manera y ver cómo llegamos, sumando voluntades y construyendo colectivamente a poder ejecutar esta obra grande, que nos daría factibilidad para toda esta demanda que vamos a tener en los próximos años. Así que bueno, estamos apostando a eso, también obviamente hemos tenido un diálogo con la provincia, obviamente que ese puerto también la vamos a golpear, a ver si recibimos alguna ayuda, que por cierto, el crecimiento que tenemos es un crecimiento que no es lo más normal que tienen las localidades, y no dicho por mí, sino la misma gente de Ecogas, que obviamente ahora que van a tener tarifa plena, ellos van a tener que ir haciendo alguna obra, porque eso los obliga a la tarifa, y ellos dicen que de priorizar alguna obra deberían hacerla en nuestra zona, pero obviamente que los tiempos del Estado y de Ecogas no son los mismos de los empresarios. Así que bueno, la decisión es esperamos o avanzamos en alguna suerte de participación pública-privada, con alguna ayuda del Estado provincial, municipal y los privados, para poder llegar a tener el caudal y la presión que necesitamos. Intendente, a números de hoy, ¿tiene idea de cuánto costaría esta obra? Más allá de que después, bueno, cambie eso. No tengo la certeza, pero preguntando a quienes saben, estamos hablando de 1.3 millones de dólares, que no es poco, es mucha plata para nosotros, impensados de plata no la tenemos, por cierto, es una obra multimillonaria, pero bueno, es una obra que más temprano que tarde vamos a tener que buscarle algún financiamiento. Totalmente. Y yo creo que también las empresas que están interesadas, obviamente, si se piensa en una construcción colectiva, es mucha plata, pero bueno, deberemos ver algún financiamiento y demás para poder llevarla adelante. Totalmente. Intendente, me quedo sin tiempo, es muy interesante, como siempre, charlar con usted, lo vamos a seguir este tema, el crecimiento de Sin Sacate, es increíble, ¿no? Es increíble la cantidad de gente que se va hacia ese sector de nuestra región, pasa también, está pasando en Colonia Vicente Aguero, en un nivel más bajo, pasa en Colonia Carolla, ¿no? Jesús María, bueno, está ya casi en su totalidad ocupada, pero Sin Sacate está creciendo y mucho. Le mando un abrazo grande, Intendente, gracias. Gracias, Nicolás, buen día, que tengan buen día. Gracias, gracias, igualmente. Bueno, el Intendente, hablando de varios temas, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo, pero es interesante, ¿no? Esto, 1,3 millones de dólares, son 1.300 millones de pesos, que es mucha plata, pero bueno, si se juntan todos los empresarios, si se juntan todos los loteadores, de Sin Sacate, bueno, yo creo que podrían solventar esta obra, que sería un beneficio del pueblo. Habrá que ver, habrá que ver qué dicen, qué piensan.